Y hace ya unas 48 horas que quedamos sin luz. Dos días ya, dos días sin luz. No tengo heladera, no tengo agua, nada. Tres días que están sin luz, contando cómo es la situación. Y es complicado porque, bueno, nosotros acá para trabajar, con mucha gente acá de la zona, todos necesitamos la luz por una cuestión del sistema, ya es todo con computadora, todo el sistema electrónico y si no hay luz no podemos trabajar. Lo que nos incomoda para el trabajo, para todo, la atención al cliente, lo que es el preparado de las cosas que hacemos, el fraccionamiento, apenas un solo motor generador que nos da poca alimentación, no arrancan las máquinas. La mercadería, como tengo un freezer ahí, que se mantiene por lo menos, hasta hoy se mantiene el frío, metí lo poco de fiambre que tengo, lo puse ahí en el freezer y ya estaba bien esta mañana, estaba bien por ahora. Más allá de que siempre hay poca agua, hoy que hay luz, no hay luz, hay menos agua todavía, ya casi no hay. Pero de vida no tengo nada frío, ni agua fría, nada, nada, nada de frío. Los lácteos, todo, entonces tuve que tirar, no me quedaba otra. Tuvieron que recurrir a un grupo de electrógeno igual, ¿no? Exactamente, están dando en este momento mucho ruido, mucho combustible, otras cosas y mucho humo. Tres días, mucho tiempo para el grupo también andando, que en cualquier momento se va a morir porque son grupos chicos y bueno, si se nos corta el grupo ya estamos convivados para seguir trabajando. Y no llega ni al 30% de la necesidad para poder poner todo en funcionamiento. ¿Y hablaron con el sur, llamaron? Sí, se hizo reclamo, pero no hay respuesta. Nosotros no, en este caso no, porque sabemos que es un corte grande. No, yo no tengo tiempo para eso, porque no, aparte no tengo ni teléfono, yo tengo ni teléfono ni alámbrico y no tengo luz, no tengo teléfono. Y bueno, estamos al aguardo de, y estamos atentos a ver con los demás comerciantes, a ver si tienen novedades y bueno, nos damos una mano entre todos. Una vecina que por ahí tiene luz me dijo allí anoche, me dijo traigan los fiambres para acá. ¡Gracias!